¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Yo soy Aroni Pioran y el día de hoy, más que hacer un videotutorial y demás, es como hacer un resumen realmente de todo lo que ocurrió este año. Tal vez no en términos de videos, pero sí en todas las actividades que se vinieron. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de compartir bastante origami este año con diferentes personas en diferentes lugares, recorriendo un poco Guatemala. De la misma manera también es como... o mejor dicho, quiero agradecerles bastante todo el apoyo, todos los likes, comentarios, las veces que hayan compartido los videos. Realmente para mí ha sido bastante interesante y de mucho agrado compartir con ustedes origami a través de YouTube, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por todo, les agradezco bastante. Por lo mismo también desearles todo lo mejor este próximo año que viene. Y pues bueno, espero les guste el video. Y bien, este es como el resumen de este año en talleres u otras actividades que tuve con el origami. Este... estuvo genial realmente, pienso que este año de 2019 en ese aspecto fue genial. Este, tuve la oportunidad de ir a diferentes lugares de Guatemala, ya sea aquí en La Esperanza, Totonicapán, Guatemala, también en San... San Lucas Tolimán, en Cobán, San Cristóbal de la Paz, es decir, en diferentes lugares, lo cual también permite conocer varias cosas de Guatemala. Genial, realmente toda la experiencia de viajar, conocer a las personas, hacer nuevos amigos también, es motivante. En verdad, y son de aquellas cosas que yo la verdad sí no cambiaría por nada. Es cierto, hay momentos en los que uno tal vez está en diferentes problemáticas y demás, pero sí pienso que se puede. Ahí vamos compartiendo día a día con ustedes. Y por mi parte también es agradecerles a todos ustedes ese apoyo. El permitirme compartir el origami a través de este canal también es... Para mí de mucho agrado, la verdad me hace muy feliz hacer los tutoriales, compartir con las personas, estar en talleres, la verdad es que se va el tiempo y yo a veces ni lo siento. Pero, en fin de que es genial y agradezco mucho todas las experiencias que se tuvieron este año con el origami, compartiendo con profesores, con estudiantes, con niños, con jóvenes, con adultos. Las amistades que se crearon, esos nuevos amigos, toda la experiencia del 2019 fue genial. Y todo esto realmente es gracias a ustedes, así que muchísimas gracias. Les agradezco bastante y pasen un excelente año 2020. Y también aprovechando de una vez les quiero presentar a Ashlan, el gris. Y espero que les haya gustado el video, por cualquier cosa déjenmelo saber en la sección de comentarios, dándole like, compartir y por favor recuerden suscribirse. Por cualquier cosa estoy a la orden, pasen un excelente día.